Top Race 20 años, el mejor automovilismo y la pasión de los misioneros vuelven a encontrarse en un fin de semana de pura acción. La potencia del Top Race y el Campeonato Misionero de Pista, juntos, del 13 al 15 de octubre, Autódromo Ciudad de Omerá. Los ídolos salen a escena y provecen un gran show. 120 autos en competencia, no podés faltar. Entradas anticipadas en agencias del IPIC. Generales 100 pesos, 2x1. Boxes 200 pesos, 2x1. Mujeres y niños gratis. Invita Automóvil Club Omerá.